Amigos, hoy les tengo un lugar fenomenal para todos aquellos que quieren estar siempre con el último grito de la moda. Se llama Moda San Miquel y los invito a conocerla. Esta semana visitamos la tienda San Miquel. En busca de las últimas tendencias, encontramos tres estilos diferentes que podrás producir esta semana. Iniciamos con esta combinación de chaqueta blanca y pantalones color añil. Un delicado bordado en las pantorrillas y detalles en Swarovski. La chaqueta de botones dorados llega a esta temporada con un moderno diseño en los hombros. Combina este estilo con un sobrio y elegante bolso blanco. Para la noche intensifica tu maquillaje y prepárate para lucir estupenda en este vestido de corte imperial con print de camuflaje verde. Si la ocasión es formal o de negocios, esta combinación de falda tubo talle alto te vendrá como anillo al dedo. Un detalle interesante de este look es el bordado a la altura de la cintura que muy elegantemente divide y protagoniza este particular estilo. Lo combinamos con esta blusa blanca estilo victorino con botones de seda negra tanto en las mangas como en el cuello. Nos despedimos desde Roche-Bouvoir. Nos vemos en la próxima cápsula. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!